Saludos amigos, hola a todos Pues aquí estamos en la zona de Samulalí, Matagalpa Uno de los departamentos de Nicaragua En la zona de la comunidad de Samulalí Vean que interesante lo que encontramos por acá En un árbol de madero negro Ya ahorita les muestro Encontramos una colonia de Mariolitas Y acá Encontramos a unos 30 centímetros 35, 40 centímetros Cuando mucho Encontramos una colmena de Conocida como boca de sapo Vean Vean como pueden Convivir estas abejas En un mismo árbol Interesante En un árbol de madero En un árbol de madero